El autor, Dieter Nollen, nació en 1939, es profesor investigador de la Universidad de Heidelberg, estudió ciencia política, literatura francesa e historia. El doctor Dieter Nollen tiene una muy amplia gama de estudios en áreas como las instituciones políticas, el enfoque empírico, bueno, del nuevo institucionalismo empírico histórico, se ha enfocado a trabajar sistemas electorales, reformas electorales, sistemas de partidos, elecciones en América Latina y en el mundo. Ahora, dentro de las cosas que me parecen más relevantes del autor para la ciencia política es justamente sus estudios sobre los sistemas electorales. De hecho, la definición que él hace de sistemas electorales es la que más se ha utilizado, no sé si en el mundo, pero al menos en América Latina. Una de sus aportaciones justamente es que le da un gran enfoque al contexto a la hora de estudiar los sistemas electorales. En el enfoque empírico histórico lo que tiene metodológicamente es que es un enfoque, bueno, el método es inductivo y hace uso del método comparativo, pero además lo que tiene muy importante es que le da mucho peso al contexto y a la parte como histórica, a la cultura política y a las estructuras sociales. En ese sentido rompe con algunos autores que a la hora de clasificar los sistemas electorales clasifican, por ejemplo, los sistemas de mayoría relativa como mejores porque generan mayor gobernabilidad, es decir, hay una lógica como normativa al clasificar los sistemas electorales. Y en cambio Nolan, igual que Lippard, dicen que la importancia de los sistemas electorales va más allá de cuál es mejor o peor, sino que tiene que ver en el contexto en el que se insertan. Por eso es que es tan importante esta parte del contexto, lo que hablamos de las estructuras sociales, la cultura política. Es relevante también señalar la importancia en el diseño institucional de los sistemas electorales porque a la hora de diseñar justamente el sistema electoral y considerar el contexto, no existe como una receta mágica o un sistema electoral mejor que otros. Por eso es muy importante analizar en dónde se va a insertar ese sistema electoral. Ahora, otro tema muy importante es el tema de los efectos que tienen los sistemas electorales y me parece que él, además de que sus obras en el tema de los sistemas electorales es como muy ordenado, como muy claro, sobre todo cuando aborda el tema de los elementos técnicos del sistema electoral y de las dimensiones, hace también un análisis de los efectos que tienen los sistemas electorales y cuáles son esos criterios para evaluar los sistemas electorales. Ahí él nos habla de cinco criterios que tienen que ver con la representación, la participación, la concentración, la simplicidad y la legitimidad de los sistemas electorales. Y bueno, nada más para cerrar, me gustaría agregar que entender de alguna manera los efectos de los sistemas electorales pues tendrá importantes consecuencias en el sistema de partidos que tiene que ver con los efectos mecánicos y tendrá también consecuencias en los actores políticos, los partidos políticos y los electores que tienen que ver con los efectos psicológicos. Entonces, no es cualquier cosa el diseño de los sistemas electorales y el estudio de los sistemas electorales que obviamente cruza por el tema de las reformas electorales. Hay un texto que es fundamental en el caso de América Latina que es este texto en Oles de Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina que bueno, creo que cualquier estudiante de ciencia política debería de revisar. ¡Gracias!